Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo, seguimos por aquí por Finlandia como podéis ver Son las 8 de la mañana aquí, hoy es el día más frío, estamos ahora mismo a menos 6 grados El día más frío desde que estoy aquí porque hemos estado a menos 1, a menos 2 Y estos menos 6, la verdad es que se notan, hacen muchísimo frío Y en el vídeo de hoy vamos a hacer algo muy guapo Como veis, toda la ciudad está nevada Pero cuando digo nevada es muy nevada Mirad aquí la cantidad de nieve que hay, en teoría por aquí pasan las quitanieves Obviamente por ahí la cantidad de nieve ya es brutal Los árboles están súper nevados, que parece esto una película Y ahí está Iñaki y su amigo, vamos a hacer una cosa muy guapa Que básicamente es que vamos a atar una cuerda al coche del amigo de Iñaki Y nos vamos a arrastrar por dentro de la ciudad haciendo snowboard Y luego tenemos este trinero de aquí, que también va a estar gracioso a arrastrarse Guau, se me han congelado ya las manos, chaval ¿Quién sale a menos 6 de casa sin unos guantes puestos? Es lo que os decía, estos días podía ir sin guantes por la calle Pero hoy es imposible y mañana marca todavía más frío aún Bueno y por aquí tenemos la tabla de snow con la que nos vamos a arrastrar Que está bastante bien La otra noche Iñaki y yo estuvimos haciendo algunas pruebas De quedarnos por ahí con la tabla de snow porque yo nunca he hecho snow Y ya os adelanto que en este vídeo me voy a comer el suelo más de una vez Pero fíjate, si te caes aquí, mira, esto es el parking, ¿vale? Esto es carretera, es decir, esto lo limpian todos los días para que los coches puedan entrar y salir Y en una noche ya me llega hasta el tobillo Es decir, hoy es el día perfecto para que hagas esto Mira, tenemos esta cuerda que compramos el otro día Y también compré esto para usarlo en modo de mango, ¿sabes? Para cogerse y estirarse por ahí 15 metros de cuerda La cuerda la pillamos muy larga que la vamos a botar ahí arriba del coche Bueno chavales, ya estamos listos Así es como ha quedado el invento Mira la cuerda, como de lejos llega Tenemos bastante margen respecto al coche Y chavales, estamos aquí con Antti Chao Hablas un poquito de español, ¿no? De poco ¿Cuánto de poco? Como una mierda ¿Estás listo? ¡Ready! ¡Funciona! ¡Qué guapo chavales! ¡Era hielo aquí chaval, era hielo ¡Adiós! ¡Ay Dios, la puerta abajo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós! Ha estado muy guapo la del snow Lo malo es que yo nunca he hecho snow Entonces no he aguantado mucho Me he metido en alguna caída guapa, pero ahora nos vamos a arrastrar con el trineo Hostia, que locura ¡Cara que guapo, tú! ¡Uuuuh! ¡Estoy guapo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios, chaval! ¡Viene la quitanieves! ¡Corre, corre! ¡Antes que llegue, antes que llegue! ¡Antes que llegue, antes que llegue! ¡Corre! ¡Está a fondo, chaval! ¡Oh! 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 Estaba huyendo de la quitanieves ¡Qué épico, tío! Ha sido un momento casi increíble, te lo juro Lo que vamos a probar ahora es hacer drift con el coche, pero yo sentado en el trineo, ¿sabes? Como que me va a arrastrar en círculos, más o menos ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Ya no podía más, eh! ¡Ya no me quedaban fuerzas! Estaba tan guapo que no podía parar, pero me estaba reventando vivo Bueno, chavales, antes ya se ha tenido que ir Yo además me he reventado el culo Donde nos estábamos deslizando habían como agujeros Y me estaba reventando, que flipas Pero ahora mirad esto que vais a flipar Tenemos el trineo Y ahí tenemos un tejado que como veis está lleno de nieve Y la idea es escalarlo de alguna forma Y tirarnos con el trineo Ahora el problema es que tenemos que atravesar la carretera Y ahí hay un montón de nieve, no hay ningún camino Entonces nos vamos a hundir muchísimo ¿Veis? Y esto es todo nieve, que no hay ningún camino Y como veis el árbol está ya casi enterrado Hay muchos centímetros de nieve ahí Y ojito, porque estoy viendo que desde ese muro Igual podemos saltar a la nieve si cubre bastante ¡Hostia! Se puede liar, ¿eh? Es que por ejemplo ese montón de nieve ya está a la altura del árbol Es que nada, es muy loco la de nieve que hay aquí, tío Nos ha costado, pero hemos conseguido llegar Fijaos en el tejado, creo que si lo pongo así Se aprecia mejor que está súper inclinado Al fin y al cabo es un tejado ¡Vamos! Vaya tela, cuánta nieve, tú ¡Hostia, loco! Tu turno, ya te he dejado el... Vamos, marcadito, marcadito Mirad desde ahí arriba ¡Adiós! Ahora entiendo lo que decía Dos Bueno, ya está No veo nada ¡Uuuh, qué frío! Tres, dos, uno ¡Uuuh! ¡Uuuh! Guau, qué buena Chavales, nos ha echado la policía de aquí No sé si es policía o segurata, pero nos ha echado Puede parecer que ahora estemos en una calle tranquila de Finlandia llena de nieve Pero en verdad estamos en un maldito lago congelado Como podéis ver por aquí Que de hecho, por aquí os estaré poniendo una foto del Google Maps Donde veis que estamos en medio del lago Queríamos patinarlo sobre hielo Que me he comprado unos patines de hielo que tengo aquí detrás Lo que pasa es que hay un pequeño problema Y es que el lago no está congelado del todo Y eso me da miedo porque estamos justo en mitad del lago Mirad, aquí que ya no hay nieve Se ve como está congelado En teoría por aquí patinan Pero ya no se ha llamado la atención que no hubiera nadie patinando Y básicamente es por esto de aquí Que como vais a ver el lago no está congelado Mira el agua Tengo que ver la puntera Sin miedo, no pasa nada Fuerte, fuerte Ah, pues aquí abajo hay una capa de hielo, ¿eh? Fuerte Hay capa de hielo, ¿eh? Se está rompiendo el hielo a tu paso, ¿eh? Uy, 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 uy Vale, creo que la capa de arriba se rompe Pero la de abajo aguanta Pero dame el rollo porque sale un poco de agua, como veis ¡Vamos! ¡Ole! Y chavales, hasta aquí el video de hoy Ahora mismo estamos Iñaki y yo en un hotel de Helsinki Porque mañana volamos de vuelta a España Mi vuelo sale a las 6 de la madrugada No voy a dormir nada Creo que solo dos horas Y hoy nos ha pasado algo súper curioso aquí en Helsinki Y es que nos hemos ido a un centro comercial de aquí al lado a buscar algo para comer Y al llegar al centro comercial hemos visto que dentro había un parque acuático Y bueno, ahí sale Nos hemos puesto a tirarnos por los toboganes, a saltar, no sé Lo he subido todo a Instagram No he grabado nada para YouTube Así que seguidme en Instagram Porque en Instagram sí que subo muchas locuras que no veis por aquí por YouTube Y en mi cuenta de TikTok, bro También Que él es TikToker de éxito, que lo tenéis ahí en la descripción Y eso chavales, hasta aquí mi viaje por Finlandia Espero que os haya encantado Ahora toca seguir con los videos por España Que vais a flipar con las ideas que os voy a traer Desde aquí desde Finlandia Iñaki y yo hemos preparado cosas para hacer en España Que vais a flipar Y no me entretengo más Espero que os haya gustado el video Si es así, dejad un buen like Suscribiros al canal Compartid el video con los amigos Y nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao!